Mónica Ivette, N., fue condenada a 47 años y 6 meses de prisión por el homicidio de su esposo a quien asesinó con la ayuda de Rodrigo, N., su amante. La víctima, identificada como Francisco Iván Serrano Hernández, por quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrecía una recompensa de hasta 300.000 pesos para su localización, era trompetista titular de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. La mujer fue encontrada culpable de la muerte de su esposo, quien fue reportado como desaparecido en octubre del 2011, e incluido al programa de recompensas al 10 de diciembre de 2012. La indagatoria reveló que el 5 de octubre de 2011, la víctima acudió al domicilio de su esposa Mónica, en Santa María Ozumbilla, Tecamac, donde se encontraba su amante y juntos golpearon a la víctima en diversas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte. Ambos trasladaron el cuerpo hasta el río San Juan, en Atenco, en donde lo abandonaron. En marzo del 2013 policías de investigación detuvieron al cómplice de esta mujer, identificado como Rodrigo, N., y lo ingresaron al penal de la zona, en donde previo proceso legal, fue condenado a 47 años y 6 meses de cárcel por estos hechos. Y en junio de 2015, fue detenida la obra sentenciada, quien de igual forma fue puesta a disposición de un juez con sede en Ecatepec, quien le dictó la misma condena.